En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ya en tu pecho había escondido, el agujón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, te vas perdonada y alemando tu castigo ¿Qué dirán? Los de tu casa cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas mala suerte o es que me está llovinando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Pero que bella paso las horas paseando botellas y ándale Mi vida te hubiera dado Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado contento y enamorado viviendo contigo a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Viviendo nuestro querer No puedo entender No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Amor Amor si tú la quisiste La debes te perdonar La debes te perdonar La debes te perdonar Música El mío le pagaron mal Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Música Música En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos bocasos Negros De veras Encantadoras Música Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que londera Me dijo que de los gales Que iba para Matalena Que iba para Matalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón a Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de plano Se dejó dar un besito Música Dame otro beso en la boca Música Pero que nadie nos vea Pero que nadie nos vea Que importancia que esta borra Agua preta o cananea Y va para Matalena Ahora voy Ahora voy Para donde sea Música Música En Santa Ana y Guatamán Siempre estoy muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando a algún tanto Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En sangre y río colorado Y al cantarle a sus ocazos Le canto a su lindo estado Música 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 Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no se lo que haría Sin quitarme la vida O ponerme a beber Quiere todo el motivo que tengo Pa vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te atoro con locura Pero pronto Con pasión Yo te corre tanto que yo doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Música Para mi no acaba de ser la vida Cuando tu ya no quieras mi amor Me verás Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre Y tomando licor Eres todo el motivo que tengo Pa vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida Porque tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que te digas amorcito de mi vida Yo te atoro con locura Pero pronto Con pasión Yo te corre tanto que yo doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música Amigos he copiado Mis tristos torrenclones Con lágrimas y duelo De varios corazones Música Se encuentran afligidos A veras noche y día Porque le falta en dejar De sabor de alegría Que un jardín lucido Teresa se perdió Música Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Música Porque le falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan por doquier Música Que grandes pajarillos Que tanto han delirado Con las dulces aromas Que el viento arrebató Música Pues la flor tan divina Y el muerto está apresada Se encuentra algo marchita Y triste en su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Música Por campos en la tesis Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Música Y siento que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Dordera y tallada Música Música Traigo un sentimiento Pero muy adentro Música En el mero fondo De mi corazón Música Música Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor Música Música La mujer que dice Me dejó Por otro Música De seguir sus pasos Y mate a los dos Música Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Música Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Una mujer que quise y me dejó Loco por otro Música Música Y ese guiso paso Si mate a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin convención Veinte años de prisión Música Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tu eres primavera Tu llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Poeme de afición Amigo de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarra El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi retrato no tiene la guía La culpa Del coraje que sientes por mi Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mi Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes No lo dejes tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieren Que me quieran por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mi Y la gente Que a veces me ha visto Sin parecer mal Le puedas decir Que yo soy El padre de tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes No lo dejes tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mi Y la gente Que a veces me ha visto Sin reserva Les puedo decir Que yo soy El padre de tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Mi retrato No tiene la culpa Me da No tiene la culpa No tiene la culpa la dama, solo voy a hacerles una aclaración, que una flor de su jardín será cortada, para así poder gozar de sus aromas, y sus mieles saborear sobre una cama. Hay algunas damas que hablan mal del hombre, que por buena o mala suerte se encontraron, diosito a cada quien da lo que merece, nada más hay que saber bien cultivarlo, la mujer debería hacer cosas mejores, en lugar de siempre andarnos criticando. Una dice que somos unos inútiles, otras que las llevas no quedan muy grandes, no les puedo contestar groseramente, porque una mujer es mi adorada madre, lo único que sí les voy a recordar, que un hombre los engendró y ese es su padre. Es hermoso cuando empiezan los romances, no hay errores, en ambos todo es perfecto, pero el tiempo avanza y llegan los problemas, y empezamos a notar nuestros defectos, son precarias las parejas que han logrado, mantenerse fieles y llegar a viejos. Las parejas que se casan por la iglesia, juran compartirse las buenas y malas, pero en poco tiempo surge lo contrario, se van con otro y sin importarles nada, son muy pocas las que a veces se arrepienten, y el perdón no los piden arrodilladas. Unas dicen que somos unos inútiles, otras que las llevas no quedan muy grandes, no les puedo contestar groseramente, porque una mujer es mi adorada madre, lo único que sí les voy a recordar, que un hombre los engendró y ese es su padre. Lo único que sí les voy a recordar, que un hombre los engendró y ese es su padre. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, para todos ustedes amigos presentes, con el internacional dueto, el tígado, y ese es mi compa, ese es mi compa. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, que ella la desanimó. Ella lloraba. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, que ella la desanimó. Ella lloraba. Ella lloraba. Ella lloraba. Ella lloraba. Se acabe y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Ella lloraba. Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó ¿Cuántas veces te dije llorando no juegues conmigo ni me eches mentira? Corre que va a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, no más, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa, la señora Blanquita No es que tenga odio contigo Y quiera desearte, ya es tu mala suerte Pero si, viviré agradecido, si en estos momentos, te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Y sigue, y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo ¡Ve, ve, 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 ve Dios te perdone, lo que hiciste, tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Perdín y Lalo Perdín y Lalo Les dirán Lo que pasó Unas personas Al dueto Contrataron Para que a matamoros Para que a matamoros Fueran a tocar Nos engañaron Porque lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos Los de marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco Antes de llegar A matamoros Nos marcó el alto Una patrulla Federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que Transportábamos? Les contestamos Que era equipo musical Por los japoneses Del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Miren mi jefe No traigo Más papeles Cuento con la Tarjeta De circulación Por sospechosos Los llevamos Detenidos Vamos a hacerles Minuciosa Revisión El comandante El comandante De la federal Nos dijo Con veinte mil Dólares Los puedo Dejar Si los tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia Ya nos marca Un buen porvenir Nos encerraron Sin tener Ninguna culpa Dios es testigo Y ellos no podemos Mentir La corrupción En el gobierno Mexicano La saborean Como si fuera Un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serás Y si no tienes Dinero Pa' comprarlos Te martirizan Y a la cárcel Vas a atar Y aquí termina Señores Nuestro cantar Voy a cantar Compañeros Con sentimiento Y dolor Para un amigo Sincero Que hoy se encuentra En el panteón Mariano Molin En el dulce Hizo fama Caen guerrero Se distingue Como hombre También Entre pistoleros Molin Se dirigía Pa' su casa Muy confiado Un policía Pedera A su carro Marcó el alto Le pidió Sus documentos Que Mariano No nos traía Se queda Usted detenido Y me van A hacer compañía Enseguida Dijo el dulce Para don Arturo Usted no sabe Quién soy No importa lo que sea Su carro No se lo doy El dulce Quiso echar mano De lo que siempre Traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó El policía Agonizando Mariano Esas palabras Decía Rafa Sánchez Acápame de matar O de pensar Algún día El patrullero También De gran valor Y elegancia Por radio Hablo a la central Mandarán Una ambulancia Y el dulce Fue conducido Hasta el puerto De Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo No se pudo Adiós Adiós Mi querido amigo Se recuerdan Tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde En la gloria Cerezo Santa De la Aida En Tamaulipa Te encuentran Presos De muchos Estados Los tienes Tras de tu reja Todos esperan Ansiosos El final De tu sentencia De Guerrero Y Michoacán De Veracruz Y Jalisco De Chiapas Y Guatemala También De Estados Unidos Unos están Por patero Por hierba Y polvo Maldito En el área femenil Hay mujeres Muy hermosas Y solamente Los capos Bellas Disponen Y gozan Hay unas Que a malandrines Los complacen Por las drogas Se carecen De dinero Con amor Nunca Las compras La bienvenida La bienvenida De un preso La asignan Los capataces De dos mil Se dirbo Y más Al llegar A otros penales Se dice Que hay más Maldito Yo le llamo Más cobarde Mi respeto Mi respeto A las personas Encargadas Del cerezo Siempre me porte Muy bien Nunca les falte Al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen Estos versos Me despido Y no me olvido De mis compañeros Presos Ojalá y que me recuerde Odeo 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 Cheego Odeo 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 Audio Jumbo 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 Aureo Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!